Y en esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar Vuelvo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentir Y sentir Y a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento A pesar de los errores A pesar de los defectos Y virtudes Guarda en mí los mejores momentos Que van a quedar En lo profundo del alma Te mató y no lo pienses más No se puede olvidar No se puede olvidar Lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan Cuando ya no estás Quieren llorarte Quieren llorarte No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor A pesar de los errores De defectos Y virtudes Los recuerdos quedarán Nada te puede hacer olvidar Que anduvimos juntos al caminar A pesar de los errores De defectos Y virtudes Los recuerdos quedarán Si estamos cerca Por distanciados Sentimos lo mismo Te siento a mi lado A pesar de los errores De defectos Y virtudes Los recuerdos quedarán Bellos, lindos recuerdos Que a veces hasta me hacen llorar A pesar de los errores De defectos Y virtudes Los recuerdos quedarán Y si tuvimos que estar separados No lo quiero recordar Quiero pensar que los errores Queden defectos Y virtudes Los recuerdos quedarán Con la alegría que me has dado Y esa paz Que me has brindado A pesar de los errores De defectos Y virtudes Los recuerdos quedarán Lo bueno y lo malo Lo alegre y lo triste Nada debes olvidar Por eso trata de estar mejor Sintiendo y viviendo con emoción Los recuerdos quedarán Y lo que hicimos fue porque quisimos Estar en este lugar Los recuerdos quedarán A pesar de todo Y por encima de todo Los recuerdos quedarán Y así yo quiero que me recuerden Con la alegría de mi cantar Para la alegría de mi cantar Para la alegría de mi cantar Para la alegría de mi cantar